Ayer desde Brasil se informó que el hermano del alma, Horacio Cartes, Darío Messer, el doleiro dos doleiros, accedió a la famosa delación premiada que contempla la justicia penal brasileña, pero bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, se dijo que este hombre deberá devolver 183 millones de dólares al Estado brasileño y cumplir 18 años y 9 meses de cárcel. Según lo que logró acordar con las autoridades de su país, lo cual fue homologado por los tribunales de Río de Janeiro. Si bien no existe ningún preacuerdo firmado con Brasil en torno a los bienes de Messer, Paraguay debe negociar con la justicia del Brasil el porcentaje de los bienes que Darío Messer acordó entregar al vecino país en conjunto con una delación premiada, ya que varias de las transacciones de los delitos por los que se lo acusa se concretaron en nuestro país. Esto es lo que sostiene René Fernández, ministro anticorrupción y exfiscal de delitos económicos. Messer tiene una causa abierta también aquí en Paraguay. Está procesado por lavado de dinero y otros delitos dentro del caso Lavallato, en que también es investigado el expresidente Horacio Cartes, quien según la justicia brasileña, le dio dinero para que pueda mantenerse prófugo de la justicia brasileña. Los organismos que van a tener que sentarse en esa mesa de negociación son la FENAVICO, el Ministerio Público y la Cancillería Nacional. Puntualmente lo que te digo es que no hay un porcentaje, no hay una regla expresa que establece un porcentaje que corresponde a una u otra jurisdicción. Entonces, claramente podemos mencionar que existe una afectación del sistema financiero nacional y del sistema en general de prevención del lavado de dinero de la República del Paraguay porque esas conductas de legitimación de activos se produjeron en la República del Paraguay. Así es. O sea, descartamos que corresponde que el Paraguay también participe en esa repartición de bienes. Lo que se tiene que determinar, lo que se tiene que establecer es el porcentaje. Según informes de la doctora Teresa Rojas, esa administración de ese navico inclusive ya ha generado un incremento de ese patrimonio. Es decir, son una serie de factores que deberán ser tomados en consideración y fuera de toda duda deberán ser considerados en el momento de esa negociación y a los efectos también de que el Paraguay se vea reparado por el daño ocasionado a los bienes jurídicos ubicados en la República del Paraguay.